Amigos estilócratas, yo creo que el cerebro es algo que debemos siempre tener sano y bien entrenado y con mucha preparación y con mucha dedicación cuidarlo y cultivarlo. Por eso en esta cápsula vamos a hablar un poco de suplementos que nos van a ayudar a que el cerebro funcione mejor y esté en mejor estado siempre. Hablaremos básicamente de los suplementos nootrópicos para mejorar la función cerebral. Pero no te preocupes, en estilócratas nunca te recomendaríamos cosas dudosas o peligrosas. Ten solo en cuenta que los nootrópicos son suplementos naturales o medicamentos que tienen un efecto beneficioso sobre la función cerebral en personas sanas. Si no es así, primero habla con tu médico de cabecera sobre su consumo. Recuerda que los suplementos nootrópicos pueden aumentar la memoria, la motivación, la creatividad, estado de alerta, la función cognitiva general y pueden reducir la disminución de la función cerebral relacionada con la edad. Así que hoy te recomendamos los 7 mejores suplementos para el cerebro. Primero, aceite de pescado. Los suplementos de aceite de pescado son una rica fuente de dos tipos de ácidos grasos, omega 3. Ácidos grasos que se han relacionado con muchos beneficios para el bienestar del cerebro. El ácido DHA mantiene la estructura y función del cerebro pues representa alrededor del 90% de la grasa omega 3. Otro ácido graso, omega 3, tiene efectos antiinflamatorios que pueden proteger al cerebro contra el daño y el envejecimiento. Tomarlo presenta una mejora en las habilidades del pensamiento, memoria y tiempos de reacción en personas sanas que tienen una baja ingesta de aceite de pescado. El segundo ingrediente que te recomendamos es el resveratrol. El resveratrol es un antioxidante que se produce naturalmente en la piel de las frutas moradas y rojas como las uvas, las frambuesas y los arándanos, aunque también en el vino tinto y en el chocolate. Tomar suplementos de resveratrol podría prevenir el deterioro del hipocampo que es una parte importante del cerebro asociada con la memoria. Así que mejora la memoria y disminuye el envejecimiento cerebral. El tercero de estos ingredientes es la cafeína. La cafeína es un estimulante natural que se encuentra comúnmente en el té, en el café y en el chocolate negro. Funciona estimulando el cerebro y el sistema nervioso central, haciéndote sentir menos cansado y más alerta. De hecho, los estudios han demostrado que la cafeína puede hacer que te sientas con más energía y mejorar tu memoria, los tiempos de reacción y la función general del cerebro. Sin embargo, no te excedas a consumir 400 miligramos, pues puede ser contraproducente con efectos secundarios como ansiedad, náuseas o insomnio. El cuarto ingrediente que les recomendamos, la fosfatidilserina, es un tipo de compuesto graso llamado fosfolípido que se encuentra en el cerebro. Es útil para preservar la salud del cerebro. Los suplementos de fosfatidilserina podrían mejorar todas tus habilidades de pensamiento y memoria. También podrían ayudar a combatir la disminución de la función cerebral a medida que envejece. Enseguida tenemos el acetil-L-carnitina. Es un aminoácido producido naturalmente en tu cuerpo. Desempeña un papel importante en su metabolismo, particularmente en la producción de energía. Se ha afirmado que tomar suplementos de aceite L-carnitina te hace sentir más alerta, mejora la memoria y ralentiza la pérdida de memoria relacionada con la edad. También puede ser útil para mejorar la función cerebral en personas con demencia leve o Alzheimer. Enseguida tenemos el ginkgo biloba. Es un suplemento herbal derivado del árbol del mismo nombre. Suplemento popular que muchas personas toman para aumentar su agudeza mental. Funciona aumentando el flujo sanguíneo al cerebro. Y se afirma que mejora las funciones cerebrales como el enfoque, la memoria. Y puede ayudar a reducir la disminución de la función cerebral relacionada con la edad. Y por último tenemos la creatina. La creatina es una sustancia natural que juega un papel importante en el metabolismo energético. Se encuentra naturalmente en el cuerpo, principalmente en los músculos y en pequeñas cantidades en el cerebro. Puedes encontrarlo en algunos productos de origen animal como carne, pescado y huevos. Mejoran la memoria y las habilidades de pensamiento en personas que no comen carne. Sin embargo, los carnívoros no ven los mismos beneficios pues no son deficientes y ya obtienen suficiente con sus dietas. Mejora y cuida tu salud cerebral, amigo estilócrata. Pero ten en cuenta que muchos suplementos que estimulan el cerebro solo son efectivos en personas que son deficientes en el nutriente suplementado. Si el video te gustó, pues compártelo con tus amigos. Y síganos para más historias de moda y de salud en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos estilócrata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.